Universidad del Cauca Televisión Camilo un cristiano, un ciudadano que dedicó energía de su cuerpo y de su espíritu a pensar los graves problemas que atravesaba el país en la década del 60 Camilo un personaje ético que el consejo académico de la Universidad del Cauca ha querido reivindicar y rescatar para sus estudiantes, para sus profesores para los ciudadanos colombianos y caucanos Yo creo que el pueblo va a tomar el poder de todas maneras Yo creo que el pueblo, que es la mayoría, tiene el derecho al poder Hay que preguntar a la oligarchía cómo va a dar el poder Si él va a darlo de una forma pacífica, creo que vamos a darlo de una forma pacífica Pero si él no va a dejarlo, si él no va a darlo de una forma que violenta Entonces vamos a darlo de una forma que violenta Si yo tengo la conciencia de que sigo haciendo las verdades Y aunque el odio de la montaña, la longa cueva ya me déjen Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay hombres que luchan un año y son mejores Hay hombres que luchan varios años y son muy buenos Hay hombres que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Bertolt Brecht Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá en una familia de clase alta y de tradiciones liberales el 3 de febrero de 1929 Sus primeros años fueron similares a los de otros jóvenes de su grupo social excepto quizá por la separación de sus padres insólita entonces y por el estrecho lazo que desarrolló con su madre doña Isabel Restrepo Gaviria con quien viviría hasta pocos meses antes de su muerte A los 18 años como estudiante de Derecho de la Universidad Nacional decidió hacerse sacerdote Como seminarista mostró una temprana preocupación por los asuntos sociales y ordenado en 1954 viajó a la Universidad Católica de Lovaina a estudiar Sociología Desde entonces reveló su afán de sacrificio su deseo de influir en el conjunto de la sociedad y su voluntad de trabajar por los grupos sociales más pobres Con una formación académica moderna regresó en 1956 a Colombia a preparar su tesis Sus debates con un amigo marxista se convirtieron en el libro Conversaciones con un sacerdote colombiano de Rafael Maldonado Piedraíta en el que se advierte un pensamiento de avanzada pero todavía firmemente anclado en las doctrinas católicas En el año 1958 nuevamente viaja a Europa para obtener su licenciatura conociendo a Margarita María Olivieri una activista social que sería su más cercana colaboradora en Colombia Después de graduarse tomó unos breves cursos en la Universidad de Minnesota y regresó a trabajar a su país Estando en el país fue nombrado capellán de la Universidad Nacional donde comenzaba a afianzarse el pensamiento radical influido por el marxismo y la revolución cubana Buscó acercarse a los jóvenes universitarios estimuló los trabajos sociales en áreas marginadas y enseñó Sociología en las facultades de Economía y Sociología Desde 1961 sus posiciones en defensa de los estudiantes le crearon conflictos con la jerarquía eclesiástica y con el establecimiento político En este momento en el que está la sociedad en que se ha perdido como esa solidaridad ese apoyo, ese amor al prójimo poder traer como todo lo que era Camilo para nosotros como estudiantes es muy importante porque el estudiante ahora es como pasar cinco años en sus cuatro paredes y no tiene ese contacto con la sociedad ese contacto con el país y con las problemáticas que tiene en este momento entonces con Camilo creemos que ese pensamiento sigue vigente y que es un pensamiento que debemos seguir teniendo en cuenta teniéndolo como referente y como nuestra bandera a seguir Por ello debió retirarse de la capellanía de la universidad y pasó a la parroquia de la Veracruz Esto no impidió nuevos conflictos como los provocados por sus críticas a Acción Cultural Popular el sistema de educación radial campesino dirigido por Monseñor José Joaquín Salcedo o por el apoyo a los universitarios en la huelga que hicieron para protestar por la expulsión de María Arango y otros estudiantes Los conflictos con las autoridades eclesiásticas y civiles empeñadas en reprimir la protesta social y controlar toda forma de disidencia lo acercaron a los grupos radicales de la universidad y lo llevaron a la conclusión de que los cristianos que quisieran el cambio social debían trabajar al lado de socialistas y marxistas e incluso a considerar que la violencia era lícita en situaciones de grave injusticia social Su trabajo en los llanos orientales con campesinos y su participación en la Junta del Instituto Colombiano de Reforma Agraria entre 1962 y 1964 terminaron por convencerlo de la necesidad de un cambio social radical en Colombia El padre Camilo decidido ya a impulsar una clara acción política lanzó en marzo de 1965 en Medellín la plataforma de un movimiento que debería unificar los distintos grupos populares y revolucionarios El Frente Unido en el que buscaba aglutinar a todas las fuerzas políticas revolucionarias y de oposición en torno a la plataforma del Frente Unido que constaba de 10 puntos los cuales hacían referencia a reforma agraria, reforma urbana, planificación política tributaria, política monetaria nacionalizaciones, relaciones internacionales salud, familia y fuerzas armadas Renuncia a sus compromisos clericales orgánicos pero no al sacerdocio y en agosto de 1965 inicia la publicación del semanario Frente Unido en cuyo primer número expresa un mensaje a los cristianos muy significativo Los cristianos podemos y debemos luchar contra la tiranía El gobierno actual es tiránico porque no lo respalda sino el 20% de los electores y porque sus decisiones salen de las minorías privilegiadas Yo he dejado los privilegios y deberes del clero pero no he dejado de ser sacerdote Creo que me he entregado a la revolución por amor al prójimo He dejado de decir misa para realizar ese amor al prójimo en el terreno temporal, económico y social Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí cuando haya realizado la revolución volveré a ofrecer misa si Dios me lo permite Creo que así sigo el mandato de Cristo Después de la revolución los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado por el amor al prójimo La lucha es larga ¡Comencemos ya! Y en el segundo número del semanario Frente Unido ofrece, como era de esperar tras el mensaje a los cristianos del primer número su mensaje a los comunistas Considero que el partido comunista tiene elementos auténticamente revolucionarios y por lo tanto no puede ser anticomunista ni como colombiano ni como sociólogo ni como cristiano ni como sacerdote Estoy dispuesto a luchar con ellos por objetivos comunes contra la oligarquía y el dominio de los Estados Unidos para la toma del poder La incapacidad de lograr cambios auténticos y profundos por medios pacíficos y legales llevó a Camilo Torres a plantearse la necesidad de la lucha armada como medio para el establecimiento de un nuevo Estado y una nueva sociedad de carácter socialista Por ello, en noviembre de 1965 decide pasar de la teoría revolucionaria a la práctica guerrillera uniéndose al ELN Esta acción sirvió para consolidar temporalmente el prestigio de esta guerrilla frente al resto de las organizaciones insurgentes El 7 de enero de 1966 anunció públicamente su compromiso con la guerrilla Apenas un mes después el 15 de febrero tropas de la 5ª Brigada dirigida entonces por su amigo el coronel Álvaro Valencia Tobar dieron muerte al cura guerrillero cuando trataba de apoderarse del fusil de un soldado A pesar de que su influencia inmediata fue efímera su impacto sobre la iglesia latinoamericana fue amplio y prolongado Influyó en la opción guerrillera de muchos sacerdotes y religiosos durante los 15 años siguientes y sus ideas marcaron la mentalidad de los teólogos de la liberación y de los grupos guerrilleros Su rechazo de los mecanismos electorales hizo mucho para debilitar la acción democrática de los nuevos movimientos de izquierda Su honestidad y carisma reforzados por una muerte que se vio como un martirio sirvieron para consolidar y dar un aura heroica y de generosidad a esa alternativa que tan costosa ha sido para Colombia la insurrección armada y la violencia como formas de lucha política En el contexto actual siguen siendo un valioso referente las palabras y acciones de Camilo Torres un intelectual honesto que cumplió un papel público proactivo desde sus posiciones como sacerdote profesor investigador polemista y organizador social y como universitario promovió un replanteamiento de la enseñanza de las ciencias sociales logrando así que la universidad saliera y se proyectara más hacia la sociedad resolviendo problemas reales Su pensamiento perdurará por siempre en estudiantes obreros y campesinos de toda Colombia y América Latina Han pasado 50 años de la muerte de Camilo todos estos años nos ha acompañado con la vigencia de su pensamiento con la claridad de sus ideas y acompañando las luchas del pueblo por un futuro mejor Camilo está más vivo que nunca y